so please we are going to fight and say present please to the road pay attention and say present 3 de marzo vamos a ver creo que creé dos a ver espérame un ratito que pasó aquí miércoles 3 a ver chicos entonces say present please a costa mateo no está present barreno melanie barreno melanie no está barro jeremy presente lince betancourt washington presente cajas josué presente casar christopher presente chalapú dayana present cortés matías present cuazapú jonathan present gracias jonathan tendrías que cambiar de auricular o de audífonos para que no te suene así tu interferencia del audio no delgado cecilia present díaz christian present díaz stalin present díaz mateo present escudero mateo present tícher fernández steven present guerrero alba present león mariu present lópez adamaris lópez adamaris present lópez ailín nairobi no está mendoza carol present molina michelle present once allison present rodriguez juan jose present rodriguez maría jose present salán melanie present toscano bruce present vaca luis present vargas estefany present vázquez itan vázquez itan no está velázquez jose tampoco veamos si llegaron los estudiantes a costa mateo varreno melanie present ya por acá lópez nairobi present listo vázquez itan está ingresando en este momento y velázquez jose no está en cuenta listo chicos ok mis queridos estudiantes vamos a continuar con nuestro libro lo que estuvimos viendo en la parte de vocabulario este no se olvide que vamos a tener la exposición el día viernes la exposición de la de nuestro cuento el show de los muertos vivos de obra literaria no sé si hay alguna pregunta o algún inconveniente so we are going to continue to our students book open your students books at page number let me see ok page number one hundred eleven en la página ciento once ahí vamos a trabajar en este momento les comparto la pantalla vamos a seguir con lo nuestro entonces la clase anterior habíamos desarrollado el ejercicio dos donde teníamos vocabulary builder and those were the answers we have fashionably excited unique popular date página ciento once sí hice una pregunta lo que pasa es que yo tengo que ir ahorita al local de mi abuelita y creo que se me va a salir de la clase porque no tengo internet y quién es carol ya y y bueno vaya pero que se va a desconectar o va a dejar un ratito cámara apagada o como voy a desconectar ya desconecte se me iguala no esta clase va a quedar en youtube listo seguimos chicos tenemos listen up aquí tenemos vocabular y builder listen up listen to the audio write the description for each popular trend using the suggested words vamos a escuchar estos tres audios sí y vamos a usar las palabras que nos da aquí como a manera de clave para que usemos estas palabras entonces dice floyo floyo el otro dice padlock boarding veamos eso esas palabras van a escuchar en el audio chicos en el siguiente audio tendríamos que usar las palabras tabú and excessive ya para el tercer audio tendríamos que poner usar las palabras earloaf stretching and plugs pongamos el vocabulario de esto chicos ya que será un floyo chicos yo no lo encuentro aquí nunca he visto floyo parece como yo-yo a ver a ver que es floyo déjenme ver si lo encuentro en el otro diccionario pero bueno el que dice paddle boarding es surf con remo o remar de pie han visto que se ponen como en una tablita y comienzan con un remo a moverse como es un surf con remo el floyo no estoy seguro pero bueno ya le vamos a ver el floyo en la parte de abajo tabú es algo tabú es como un tema prohibido un tema del que nadie quiere hablar excessive excesivo y en el último audio tenemos a ver como es vamos a ver que es un stretching es como el óvulo de la oreja algo con el óvulo de la oreja será perforación parece que sí porque la chica se está haciendo así entonces sí debe ser earth love stretching sí es una expansión han escuchado los expansores de las orejas han visto quién tiene no sé me parece terrible abrirse ay claro es eso ahí está en la imagen no me había dado cuenta es un expansor de oreja ponerse esos aretes que le hacen el hoyo de la oreja más grande dios mío bueno plugs plug es lo que se conecta a un computador pero también tiene otro significado una clavija puede ser un enchufe un tapón no tampón tapón tapón algo que conecta puede ser bueno ya vamos a ver a qué se refiere pero más me parece que es como para bloquear un hoyo y ya que estamos viendo de un expansor debe ser un plug algo para ponerse en la oreja sí el que no me queda claro es un floyo pero le vamos a escuchar en el audio de qué será y leamos pues para ver qué dice conventional and conventional lo convencional lo poco convencional y nosotros tenemos que llenar lo poco convencional dice el primer texto in traditional yoga in structures led the class through muscle scratching poses on wood floors in studios or gym or gyms está hablando de yoga tal vez floyo sea una posición vamos a escuchar y acá pues tenemos lo que les había dicho el remo el remo de pie segundo texto dice for a few hundred years the ideal masculine look look has been thought muscular and maybe even a bit dirty entonces dice por muchos por cientos de años la idea masculina ha sido pues pensada de otra manera los músculos y tal vez un poco un poco sucio dice maybe even a bit dirty entonces mire lo que está en la imagen es un chico usando una mascarilla si es un tabú porque muchos chicos no quieren hablar de su de su proceso facial también tienen ellos su su proceso de embellecimiento y no lo dicen las chicas si es nos hicimos las cejas nos pusimos nos quitamos ya vamos a ver el siguiente en western countries must women have one two two persons in each ear men don't pierce their ears as often entonces dice que en muchos países muchas chicas tienen dos piercings en cada en cada oreja es decir los los huequitos de los aretes los hombres no lo hacen con frecuencia pero yo si he visto chicos que tienen las orejas perforadas entonces y aquí habla ya del scratching vamos a ver el texto de una vez para que descubran lo que es un floyo y lo leen lo escuchan por favor y vamos a ir completando el libro solicitando yoga with benefits for everything from improving posture to relieving stress it's easy to see why people love yoga jennifer aniston is a fan of floyo it combines yoga and stand up paddle boarding so part of the class takes place on water another current yoga fad is doga usually bringing your dog along to a workout is taboo but in doga owners and their dogs perform stretches together it may sound eccentric but owners claim it strengthens the bond between them and their pets ya vieron chicos floyo dice jennifer aniston es fan del floyo esto combina el yoga y también estar de pie en la tabla de surf con remo y es parte de la clase que toma lugar en el agua eso ha sido floyo si ven seguimos el siguiente audio male beauty in the past men spent enormous amounts of money on perfumes and cosmetics after alexander the great defeated the persian king darius he punished him by destroying his makeup box tending to one's appearance hasn't been considered masculine since the 1800s but now it's back in style there has been a recent increase in focus on men's skin care it's also in vogue for men to remove excessive body hair miren chicas y chicos lo que dice la belleza masculina dice en el pasado los hombres han tenido enormes cantidades de dinero para gastar en perfumes y cosméticos después de que alexander el grande defendió al rey de persia darius dice él lo castigó destruyendo su caja de maquillaje dice tending to one's appearance hasn't been considered dice la tendencia de la de la apariencia no ha sido una tendencia considerada considerada masculina desde 1800 pero ahora está otra vez de regreso y está en tendencia no dice hay dice ha incrementado recientemente el cuidado de la piel masculina de los chicos esto está en bulk quiere decir está esto está en tendencia para los hombres también retirar el exceso de de vello del cuerpo entonces algunos hombres no les gusta tener barba o en las axilas o en el pecho y se lo quitan como se dice se depilan así se dice vamos al siguiente body piercing body piercing body piercing has been practiced since ancient times Otsi the ice man is the oldest preserved body discovered and he wore an earring that measured a half inch around ear lobe stretching is popular in african tribes and it has recently reached trend status in western culture people insert plugs into a standard sized piercing to expand the hole plugs are only a few of the many jewelry pieces Elaine Davidson wears she holds the Guinness world record for most piercings reports say she has a total of 6,925 ok chicos aquí habla de los piercing del cuerpo especialmente de los que se hacen en el óvulo de la oreja perdón en sí lóbulo creo que se dice de la oreja entonces dice que se ponen unos expansores del huequito de la oreja y que esto viene de África pero ellos lo usan como una tradición en su cultura acá lo han hecho a manera de moda expand expand no sé cómo se dice los expansores de la oreja yo sí he visto chicos que se ponen esas cosas y les hacen el hueco de la oreja súper grande y la piel cede y luego dice los plugs ponerse como el arete dentro de ese hoyo es como un adorno eso dice bueno chicos vamos a regresar a nuestro texto entonces vamos a ver lo convencional versus lo no convencional aquí le vamos a llenar así floyo is an exciting new yoga sensation que me ponga eso para mí ya está lo que es floyo y que es para el burning it may sound eccentric but jennifer anniston is a big fan ya pueden poner eso en la siguiente el tabú y la parte de excessive vamos a ver men skin care good have been considered tabú que los hombres se cuidan la but now in the world of the beauty and it it's popular for men to take care of their skin and remove excessive hair y removerse el exceso de cabello o de vello vamos al último while piercing has always been practiced earlobe stretching is a new trend flux expand the earl's tissue to make it bigger ya copia eso por favor tome una captura listo voy a pasar al siguiente ejercicio tenemos letter b word focus fashion vocabulary finish the chart with this vocabulary words tenemos la palabra sensation fat bug conventional and staple entonces recordemos el vocabulario ponemos el significado sensation es una sensación como que lo del momento fat es moda bug lo que está en tendencia convencional es algo convencional and staple es algo básico entonces dice what in right now que está en este momento entonces hablando de technology life entertainment medicine and food van a vamos a ver si ponemos dice p d a us were passing smartphones have since taken over the world vamos a ver la siguiente going green has come into going green has ya during the past few years everyone should take an active role in protecting mother earth hacerse naturalista has come into staying vamos a ver entertainment martial arts are a las artes marciales son un o una element of asian entertainment this field gender appears to both western and western audiences medicine more and more people are starting to choose alternative therapies instead of en lugar de medical practices y la última cupcakes are now people are crazy about the sweet taste vamos a marcarlo así in number one fad moda in number two book number three staple es un elemento básico las artes marciales en el elemento de entretenimiento de las películas las artes marciales de asia es algo básico a eso se refiere med sign es la medicina convencional y el último sensation now cupcakes are the sensation now quien habrá creado los cupcakes chicos ok copy that please ok hasta ahí vamos a quedar jóvenes bueno mis queridos chicos espero que lo hayan copiado espero que que estén haciendo su trabajo de exposición para este día viernes hasta ahí vamos a llegar chicos have a nice day